no es por jotear pero mi podcast hice el top 5 de comediantes guapos ahí va también, Ceci Casanova también debe ser una excelente comediante bueno comediantes guapos hay un empate entre Arturo Manso y Joseph Daniel Arturo Manso y Joseph Daniel y también ahí le entra Luke Jonathan que es un gringo que hace comedia acá que anda con Franco todavía creo y yo, no sé por qué no, you know Luke Jonathan, Arturo Manso abandonado Joseph Daniel, perdón y está, cuál es Mike Salazar, sí, de hecho Mike Salazar fue el primer creo comediante bien parecido que eso le ayudó un chorro a Mike Salazar un saludo para mi compadre Mike que acaba de ir al Pepsi Center chingoncísimo y fue el primer, yo creo que él fue el primer comediante, bueno no porque el señor, hay un precedente no, no, no yo he visto recortes del periódico donde el señor sale así con con pose de perfume de Fühler así de acá así como que con las manitas así juntadas y no, no, no no, no, no yo nunca fui en mi vida ¿Quién era el galán del 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 Burgos Burgos si, 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 si si, porque güerito ojo de color con unos 25 o 30 kilos menos cuando y 20 años menos que hacía Luis Miguel si, si, si este y estaba tan Ramiro Alejandro era un galanazo Ramiro Alejandro ay si Ramiro Alejandro no sé si si tenga algo en en YouTube Ramiro Alejandro esto ya se hizo como ventaneando de la comedia no, no pues tú tocaste el tema de quiénes eran los guapos no, yo jamás en mi vida yo nunca me he conocido no, no, no no, no, no qué esperanzas qué esperanzas que sigan aquí no, no no, yo siempre me ha gustado y he taloneado de la madre pero así he batallado para convenciarnos es que creo que antes el fanbase de los comediantes era un poquito más entregado no, o sea la mora se volvió un poquito más como que ah ahorita ya como que ah chico mediente no, lo que pasa es que hay muchos no, aparte eran de etiqueta antes o sea, era de vestir zapatito charoncito bien moldeado traspuche completo peinadito perfumadito y por lo que bailaba cantaba lo sigo haciendo así menos el zapato de charol que nunca me gustó bueno, sí, sí el señor etiqueta igual que mi compadre Aldo este eran bien perfumaditos sabían cantar muy bonito o tocaban un instrumento muy bonito o bailaban o tenían un reatón o este no tenían mal aliento ya no funciona ya no funciona pero el tamaño ya es como un museo ya es como de museo ya nada más así postrada en un lugar y ya pero nada para ver pero fíjate aquí había grandes comediantes ahorita que dijiste si a Héctor San Marino le hubiera tocado las redes sociales le hubiera partido la madre a muchos estoy de acuerdo contigo yo tuve la la satisfacción de convivir como amigos y en el show con Héctor San Marino y para mí y lo he dicho en varias entrevistas que para mí era el mejor comediante yo nunca había visto un comediante que me hiciera más reír y que yo viera a la gente y mira que en ese tiempo Ramiro Alejandro estaba muy fuerte Gilberto Glez La Bala pero Héctor San Marino Lalo La Palma Godínez Rufo pero Héctor San Marino era un pinche monso Héctor San Marino hacía estando sin que sabíamos que era estando o sea él ya hacía tipo monólogo sin saber nosotros muy bien la técnica y él era un chingón y aparte cantaba muy bien digo cantaba porque está retirado porque gracias a Dios está vivo y ojalá viva muchos años más tiene un bar de karaoke aquí en Monterrey ah que chingón si tiene un bar en karaoke aquí en Monterrey y es un cuate muy talentoso y que hizo rutinas tan tan chingón que han trascendido han trascendido todavía el tiempo o sea que tú la escuchas ahorita actualmente y es igual de super chingoncísimo las escuchas las escuchas y son triunfadoras porque las cuenta alguien son atemporal no 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 o sea las cuenta alguien con las cuales ha triunfado cabrón y son de él y son de él algunas sí un saludo para mi compadre los pinches copión no pero sí sí más o menos tenía entendido porque sí también estudié eso o sea es que la comedia no se crea solo se transforma así es no hay nada nuevo no hay nada nuevo lo contaba con mi compadre este Aldo esto lo puedes recortar compadre si quieres no hay mucho hay mucho no recortar para que lo subas aparte hay mucho comediante que hay mucha tiradera de que si nos robamos rutina o no te puedo decir que la mayoría o todos desde el el dios en su magno olimpo señor Franco Escamilla que tropicalizaba rutinas gringas y tenía toda la técnica del unicornio en sus mejores momentos porque él alcanzó a ver a todos qué gusto poder ver a todos este desde señor topan con los mismos temas señor Sagar Rogelio Luiki Wiki Arturo Manso este el chulo con el doblaje de Madagascar de la Suricata este te puedo decir no sé todos los que te estoy mostrando son unos monstruos y unas chingonadas ahora imagínate los demás o sea todos topamos con algo pero yo creo que al final del día la gente se da cuenta del talento y de la perseverancia y de la manera de como tú dices modernizarnos y cambiar si no te adaptas te mueres hermano y yo creo que eso al final del día se ve reflejado en la cantidad de seguidores en tus shows que haces en la cantidad de gente que va a verte a los bares como decía Burgos un buen comediante es al que pagan por por verlo sí vale lo que vendes vale lo que vendes un buen comediante es el que pagan por ir a verlo ese es como que el poder de ¿cómo se llama? acarreamiento el poder de convocatoria es el último nivel y creo que el señor rogerio ramos ha experimentado algo bien chingón con las redes sociales y no es nada nuevo simplemente el señor rogerio se puso las pilas en redes y ahora le está haciendo justicia a todo el talento que tiene el señor muchas gracias esto parece que yo soy el invitado ya entrevistarlo oye entonces este cuantos esposas pues mira rogerio que la sigo no pero no ese fue para acabar de una vez con el mítico chisme si los comediantes a rutina o no créeme es la comedia se transcribirse de muchas maneras la comedia funciona de maneras misteriosas pero a fin de cuentas todos estamos aquí echando reglas y para rematar si se roban rutinas no, no, no o sea es que puedes hablar de un mismo tema pero hablar exactamente lo mismo y robarte la rutina completita son chingaderas si claro que lo hacen y lo de Héctor San Marino con eso no igualita se la copiaron pero él ya no está ya no está vigente no si y la persona se puede la persona que lo hace lo hace igual o mejor que él le hace buen ok perfecto ya ya si la persona que hace que hace alguna rutina de San Marino lo hace tan bien que que si se ha chingado rutinas de otros comediantes también lo hace muy bien igual o mejor que él eso es lo quebrón que a mí me ha pasado que a veces te viseas y ves como colegas en otros bares y inconscientemente dices vale eso es demasiado bueno y queda con lo que traigo o tratas de modificarlo y tratas de hacerlo diferente o tratas de meterle tu cuchara pero finalmente te lo chingas y al finalmente terminas haciéndolo pero puede o sea si tienes todavía más técnica todavía puedes hacerlo mejor que 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 donde lo escuchaste pero de todos modos digo la gente al final del día reitero se da cuenta de de tu talento y y en realidad te sigue va a ser por tu trabajo porque tú hagas eso es exactamente pero pero hay que hay que dejar claro también que el el viciarte a a copiar pues no está bien yo tengo el vicio de copiar pues no cabrón o sea no está bien te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir y